Eso no es colérico. El petro está abierto. Ahí está el agua. La piscina. La piscina. La piscina. Tiene un canal allá. Tiene una... Una especie de piececita aquí. Más caso. Tiene una... 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 Hace... Tiene una... Ok, piscina, la pieza Ok, piscina, la pieza Ok, piscina Ok, piscina Ok, piscina Un espacio gigantesco aquí Ok, piscina 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 Gracias por ver el video.